Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo también. Perfecto, entonces. Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a ver vocabulario útil si estamos en el aeropuerto. La duración del vuelo ha sido exactamente de 4 horas y 18 minutos. Bueno, la primera palabra que vamos a ver es azafata, azafata o azafato, ya que cada vez más podemos encontrar hombres trabajando como azafatos. El azafato o la azafata es la persona que trabaja dentro del avión y nos ofrece o nos ayuda y nos informa de cómo debemos comportarnos y cómo debemos estar en el avión. Una vez dentro del avión, podemos estar en la parte pegada a la ventanilla, ¿vale? La ventanilla donde yo puedo ver las cosas, ¿de acuerdo? Puedo mirar el cielo, las nubes, los pájaros, puedo mirar la gente pequeñita como hormiguitas desde el aire o bien nos puede tocar la zona donde está el pasillo. Ventanilla o pasillo. Otra cosa que metemos dentro del avión es el equipaje, donde están pues nuestra ropa y nuestras cosas, las maletas, vamos. Cuando entramos en el aeropuerto debemos mirar en el panel donde ponen llegadas y salidas. Las llegadas son los aviones que vienen al aeropuerto donde estamos y las salidas son los aviones que salen hacia otros aeropuertos. Algo habitual que suele ocurrir con las llegadas y las salidas son los retrasos. Retrasos. Si hay retraso es que el avión llega tarde o el avión va a salir más tarde. Ha llamado para decir que se retrasará. Importante también saber dónde está la puerta de embarque, pues porque es al lugar al que nos vamos a dirigir para meternos dentro del avión, a la puerta de embarque. Lo que no podemos perder en ningún caso es la tarjeta de embarque, porque la tarjeta de embarque es nuestro billete para poder tomar el vuelo. Si no hay tarjeta de embarque nos van a decir váyase usted por dónde ha venido. También es conveniente saber el número de vuelo, es ese número que está en nuestra tarjeta de embarque para ver cuál es nuestro avión e informarnos de cuándo es o bien la llegada, si esperamos a alguien, o bien la salida, si nos vamos. Y la última expresión que encuentro muy útil es hacer una reclamación. Si algo ha salido mal, si nos han dado la ventanilla, el lugar del pasillo, si nos han dado, si el retraso ha sido muy grande, pues siempre podemos ir y hacer una reclamación. Y ya está, eso es todo, tres minutos de español, así, todo rapidito, venga, pum 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 pum. Rapidito también, dadle al like, suscribíos y compartid el vídeo. Nos vemos pronto, hasta luego, chao, y si tenéis alguna sugerencia, dejadla aquí y os haré un vídeo. Adiós. Les agradecemos la deferencia que han tenido al volar en nuestra compañía.